Este, hay nuevo canal, perdón, es que le hice así Le hice así, 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 diga, diga Bueno gente, hay nuevo canal y estoy viendo al espejo que está ahí Hola bonito espejo Estoy viendo al espejo por eso me lo veía a ustedes Chiquititos Bueno gente, hay nuevo video Nuevo, no, no Nuevo canal Y esta vez estamos abajo en la descripción del video Si es que, si es que llego a ser un crack y no llego a ser un fake Así que gente, espero que se vayan a suscribir a este canal Y van a decir, ¿Quiénes son los integrantes de este canal? Aparte es tuyo No, no es mío, no es mío Es de mío, bueno mío, claro Bueno, es mío, de Mooney y de Castler109 Es que no, es bien difícil Castler, yo sé tu nombre Castler, Castler 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 No sé cómo suscribir Pero yo te voy a decir Castler Así está bien, ¿no? Bueno gente, espero que se suscriban y Adiós Y suscríbanse a este canal y al otro canal Chao